Buenos días, ¿cómo están? Dios las bendiga. Paso por aquí porque les quería dejar un videíto de cómo yo resino los ojos para que queden bien brillantes y bonitos. Vamos a utilizar esmalte para uñas de gel y la máquina para resinar UV. Es una máquina especial de manualidades. También hay la de las uñas, ¿listo? Entonces vamos a aplicarle, van a ver cómo quedan de lindos los ojitos así. Entonces pasamos a aplicarle una capita generosa. Y así nos quedan bien, bien bonitos nuestros ojitos. Brillantes. E iluminados. También pueden usar la resina UV. Yo tengo en Colombia para la venta las maquinitas. Si alguna está interesada, me puede escribir un mensajito por WhatsApp. A el más 1929-253-1016. ¿Listo? Yo vendo las maquinitas, tengo como 6 en existencia. Allí en mi página está la publicación también. A nivel de Colombia, ¿listo? Y acá pues también en los Estados Unidos. Entonces yo le aplico esto una capita bastante suficiente. Y la ventaja es que esta máquina no solamente nos sirve para esto. sino que también nos sirve para nuestros apliques y para aplicar una pieza encima de la otra. Entonces ya cuando está listo, le vamos a poner la máquina aquí encima. Un minutico. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios las bendiga. Doña María Eugenia, ¿cómo está? Dios las bendiga a todas. Yo por acá, dándoles un tip como pueden iluminar los ojitos de los muñecos. Se puede usar de esta resina también. Es resina UV especial. Sino que está muy costosa. Entonces yo utilizo el esmalte que me aplican en las uñas, el de gel. Y es el mismo efecto. Y lo bueno es que uno puede pegar una pieza con otra pieza utilizando ese método también. Y te quedan fantásticas. Miren, yo, si no que no se ve bien. Esta pieza es de madera y la pegué. Y la otra es de resina. Y yo las pegué así. Para eso también sirve. Miren que quedan bien pegadas. Entonces la que esté interesada, me avisa. Miren, ven. Entonces quedan así. ¿Listo? Cualquier dudita, cualquier inquietud, entonces me dejan saber. Dios las bendiga, las quiero mucho. Un besito, un videíto cortico. ¿Listo? Que ando trabajando. Un besito. Chao. Chao.